A 50 años del cordobazo, y creo que eso es un dato bien interesante, se habla muchísimo del cordobazo, pero al mismo tiempo también los desacuerdos son importantes. Hablar de desacuerdos y de cordobazo es fundamental en un contexto de conmemoración a 50 años para en particular poder volver sobre ese acontecimiento desde un presente que lo recupera con preguntas del hoy. Lo interesante para nosotros como profesores, como maestros, es poner sobre la mesa las distintas interpretaciones. Yo diría no tanto olvidándonos de la verdad, sino en todo caso interesándonos más por el trabajo que nos puede aproximar a la verdad. Bien, por cómo construimos, a partir de lo que conversábamos hoy, ese hilo de Ariadna que nos acerca a esa verdad, que nos aproxime a ella. Hay una frase que nos gusta mucho para pensar esta idea del desacuerdo y del presente, que es de Nicolás Casullo, que dice, ¿qué sigue latiendo del pasado? Entonces, pensar qué sigue latiendo del cordobazo hoy, qué sigue siendo significativo de ese pasado, para orientar el presente e imaginar otros futuros posibles, nos parece que es fundamental en el contexto actual. Y trabajar el cordobazo desde una perspectiva que no lo cristalice, que no lo encierre, que no lo enfríe, sino que busque todas esas aristas complejas que tiene. Y en esas aristas complejas encontrar algunos hilos para mirar desde el presente ese pasado tiene la potencialidad de un acontecimiento que hasta el día de hoy sigue teniendo sentido para cordobeses y para el país en general. Seleccionamos trabajar con imágenes por dos razones principales. En primer lugar, porque hay una memoria visual del cordobazo. Es un acontecimiento que fue no solo registrado por las cámaras fotográficas de la prensa, sino también fue el primer acontecimiento registrado casi en directo por las cámaras de televisión. Eso provocó que esas imágenes se difundieran a nivel nacional casi de manera inmediata. Y constituyeron una memoria visual que todavía sigue vigente. El tema de las imágenes, en buena medida nos interesó eso porque intentamos ponerlo un poco del límite a la palabra escrita, al paper, a la interpretación. Trabajar con imágenes y sobre todo con imágenes fotográficas. Con imágenes fotográficas que, como dice Roland Barthes, lo que ante todo indican su esencia es que indican que esto ha sido lo que vimos efectivamente ha sucedido. Sobre eso que ha sucedido se montaron después interpretaciones. Lo que a nosotros nos interesó en este encuentro fue reparar sobre todo en lo que efectivamente había sucedido y a la vez en los montajes que sobre esas imágenes se hicieron en clave interpretaciones. Las imágenes permiten recuperar la diversidad de interpretaciones que circulan sobre el cordobazo. Indican sentidos pero no los cierran. En gran medida también esa fue otra de las razones seleccionadas. Espacios como estos enaltecen los objetivos de desarrollar una conciencia en el joven estudiantado y en el cuerpo de profesores, docentes y maestros que tienen a su cargo la posibilidad de llevar adelante la siembra, digamos, de las explicaciones y las interpretaciones de lo que ocurrió hace 50 años. Realmente me interesa mucho este tipo de reuniones porque se está empezando a reescribir la historia del cordobazo conforme a esta nueva generación. Porque acá veo todas caras muy nuevas. Generalmente cuando uno se reúne para hablar del cordobazo se enfrenta a un campo de nieve, todos canosos. Acá no, acá se ve gente muy joven y que tiene una intencionalidad distinta. Y es necesario que como que cada generación tiene que escribir, reescribir la propia interpretación de la historia. Con el cordobazo nos pasa eso. Bueno, el encuentro fue muy interesante, en verdad, plantear si es acabado o no la historia, la subjetividad, los términos y las formas en las cuales se puede ver y enfocar el cordobazo desde distintos puntos de vista, teniendo en cuenta las narraciones en los contextos históricos diferentes. Personalmente yo lo que aporté fue la vivencia de mi padre. Tengo mucha historia familiar dentro de lo que es el cordobazo. También como amante de la historia, estos encuentros son muy importantes para seguir manteniendo viva esta memoria y con un cimiento intelectual además de la memoria y los recuerdos que pueden estar en la sociedad cordobesa hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!